Será mejor que te lo diga de una vez Antes que llegue a suceder lo que sospecho Hay un amor que no he podido desprender De lo más hondo de mi ser, por más que quiero Tenía tus manos, tu mirada, tu candidez Y como tú, era un atento caballero Pero de pronto fue un infierno vivir con él Y si he salido de las llamas, debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era fiel Te pareces tanto a él que es un consuelo Porque creo que algún día te llegaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también, también te perderé Tenía tus manos, tu mirada, tu candidez Y como tú, era un atento caballero Pero de pronto fue un infierno vivir con él Y si he salido de las llamas, debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era fiel Te pareces tanto a él que es un consuelo Porque creo que algún día te llegaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también, también te perderé Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era fiel Te pareces tanto a él que es un consuelo Porque creo que algún día te llegaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Te pareces tanto a él cuando en su alma Yo me pido eso Te pareces tanto a él cuando en su alma Me pido eso Me pido eso